Come, come, come on with it now El gallín se reveló el negro hueso Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Come on with it Come on with it now Come on with it Come on with it now Come on with it now Come on with it now Let's do it now Come on with it now Come on with it now Yo. Come on, whip it now. Si el alma se me ha quitado mi piedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!